Jueves 21 de octubre, Jehová se fija en el humilde, Salmos 138, versículo 6, comentarios. Cuando David defendió a las ovejas de su padre, de un león y un oso, reconoció que pudo matar a esos animales salvajes gracias a la ayuda divina. Cuando venció al gigante Goliat, vio con claridad que Jehová lo guiaba. 1 Samuel 17, versículo 37. Y también se dio cuenta de la intervención de Jehová cuando logró escapar del celoso rey Saúl. Salmo 18, encabecimiento. Una persona orgullosa se habría atribuido el mérito por todo eso, pero David era humilde y por eso pudo ver la mano de Jehová en su vida. ¿Qué nos enseña su ejemplo? Que además de pedirle a Jehová que nos ayude, debemos intentar ver cómo y cuándo lo hace. Si somos humildes y reconocemos nuestras limitaciones, nos resultará muy evidente que Jehová nos da lo que nos falta. Y cada vez que percibimos su ayuda, nuestra amistad con él será más fuerte. Tomado de la atalaya de 2019, edición de diciembre, artículo de estudio 51, párrafos 18 y 19.